Muchas gracias. Bien, continuamos entonces en esta mañana informativa y como decíamos al comienzo del programa y lo hemos venido repitiendo toda esta semana, estamos en la recta final ya para lo que son las elecciones provinciales y Vanessa está en otro sector del estudio con un candidato. Sí, muchas gracias Marita por la presentación y es verdad estamos con el intendente y candidato a repetir el cargo, Fabián Martín de Rivadavia, ¿cómo le va? Bienvenido Fabián. Buenas tardes, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo anda usted ya en estos últimos días, ya como decía Marita, la recta final acercándonos al 2 de junio, la fecha clave, la que decide todo? Muy bien, muy contento, muy contento porque la verdad que nos va muy bien, con muchas actividades institucionales y también política por supuesto, ya deseando que llegue el domingo porque ha sido una campaña larga, desde el principio de año prácticamente y bueno, ya los últimos días, pero contento porque cada barrio que visitamos, cada villa, cada lugar, está el cariño de la gente, que eso no tiene precio, que eso es la verdad muy lindo y bueno, yo estos tres años y medio que me ha tocado transitar como intendente, para mí han sido muy bonitos porque no solamente hemos podido hacer obras y hacer muchas cosas que le han cambiado la cara al departamento, sino que además me llevo el cariño y el respeto de la gente, que eso es sumamente importante. Aún aquel que disiente, siempre ha habido un trato respetuoso y he transitado mucho en mi departamento, he caminado, he andado, he hablado con los vecinos en general, con las instituciones y siempre ha habido una gran relación. Por eso es que creo que este próximo domingo esos frutos se van a cosechar y vamos a tener, si Dios quiere, la posibilidad de gobernar por cuatro años más. ¿Cuáles han sido los ejes que Fabián Martín ha planteado a los vecinos para ser reelectos, los ejes de la futura gestión? Un poco, a ver, un poco contarle a los vecinos que en estos tres años, como dije recién, se han mejorado, se han construido casi 70 plazas nuevas, hemos triplicado la cantidad de pavimentos respecto a la gestión anterior, hemos mejorado lumínicamente, repotenciando luminarias en muchos puntos del departamento, estamos colocando luminarias LED en los principales accesos, en las principales calles, ya vamos a empezar con algunos barrios con luminarias LED. Y bueno, todo esto, pudimos construir el parque de Río Adavia, pudimos comprar movilidades, que Río Adavia no tenía un parque de automotores, hoy tenemos siete camiones compactadores, maquinaria pesada como motoniveladora, dos retrocargadoras, dos minibus, un hidroelevador para el alumbrado público, pudimos arreglar nuestro edificio municipal, pudimos tener ordenado financieramente el municipio. Bueno, todo eso nos costó, llegar a concretar todo esto nos costó, el primer año fue un año de transición, un año de pagar deudas, un año que tuvimos que acomodarnos, tuvimos que comprar desde las herramientas más básicas, pico, pala, guante para nuestros empleados, por eso yo digo que no arrancamos de cero, arrancamos de menos diez, y luego pudimos empezar a hacer obras, que es lo que más a la gente le interesa. Y realmente hemos mejorado 70 plazas, pero tenemos 200 o 210, entonces si Dios quiere, sobre el fin de año vamos a llegar casi al 50%, a las 100, y nos resta por mejorar todas las demás. La plaza es algo muy importante, porque cuando uno arregla una plaza la gente se apropia, los niños van a jugar, los mayores van a tomar mate, van a caminar, van a hacer alguna actividad física, y luce realmente muy bien en cada uno de los barrios de las villas. Y tenemos que seguir generando mayor cantidad de pavimento, porque vamos haciendo pavimento, porque Río A es un departamento, en estos últimos seis meses se han entregado cinco barrios del IPB, un par de emprendimientos privados, entonces hay nuevos desafíos a cubrir con el tema pavimento, es decir, si hay algo bueno que tiene esta, algo lindo que tiene esta función, que uno nunca dice, terminé mi tarea. No tiene techo, digamos. No tiene techo, siempre hay nuevos pavimentos, nuevas veredas, nuevas cunetas a realizar, pero hemos hecho mucho en estos tres años, nos queda mucho más por hacer, y sin lugar a dudas, si hemos transformado la realidad del departamento en este tiempo, con cuatro años más vamos a realizar una transformación más profunda, queremos focalizarnos, por ejemplo, en la construcción de vereda y cordón cuneta, que es una problemática, yo creo que del Gran San Juan, pero en principio de Rivadavia seguro, que necesitamos construir cordón cuneta para recuperar el regadío y necesitamos también mejorar las veredas. Esto es un plan a diez años, porque es muy grande Rivadavia, son muchísimos los barrios y los lugares, villas y lugares que necesitamos hacer este tipo de obra, pero tenemos que hacerlo como una política de Estado, que de acá a diez años tengamos todo el tejido del regadío a través de las cunetas realizada, todo el tejido de las veredas para que la gente pueda caminar y pueda trasladarse sin ningún problema, que no tenga que caminar necesariamente por la calle, sino que pueda caminar por las veredas. Bueno, son desafíos importantes a emprender que nos lo hemos propuesto como una política de Estado a realizar, lo estamos realizando, pero a realizarlo más profundamente en este segundo periodo. Bien, y en las recorridas por los barrios, Fabián, ¿qué es lo que le ha comentado el vecino sobre su gestión? ¿Cómo ha sido? Porque ahí uno tiene el feedback directo, así sin filtro. Por supuesto. Bueno, nosotros tenemos en primer lugar un vecindario agradecido de lo que se ha hecho, hoy casi el 70% de la gente considera que la gestión ha sido buena o es buena, pero también tenemos un vecindario que quiere más cosas, como es lógico, quiere más progreso, si se le ha hecho el pavimento quiere que ahora le arreglemos la plaza, o si se le ha hecho la plaza quiere que le mejoremos las luminarias, como es lógico, cada uno va pidiendo, ¿no es cierto?, que se hagan más cosas en su lugar donde vive. Bueno, eso nosotros lo que hacemos es estar muy en contacto con los vecinos, porque yo siempre digo que allá donde hay un grupo de vecinos, a través de una unión vecinal o de un grupo simplemente, quien gestiona ante el municipio es donde se van viendo las mejoras. Es decir, hay vecinos donde van, dicen, mire, necesitamos esto, necesitamos aquello, y realmente en este diálogo vamos haciendo cosas. Por ahí donde hay barrios o lugares donde los vecinos no gestionan estas cosas, se van atrasando, ¿no? Se van atrasando respecto a aquellos que sí lo hacen. Por lo tanto, lo que le pedimos a los vecinos es que estemos en contacto, que para nosotros es muy grande el departamento, salimos a buscarlo, pero también necesitamos que ellos vengan al encuentro nuestro. Por suerte lo hemos hecho en la inmensa mayoría de los barrios y villas que hoy tiene Rivadavia, pero necesitamos, digamos, al final hay un poquito esa relación, pero en general bastante bien, por supuesto, con nuevos desafíos, con nuevas cosas a emprender. Creo que la limpieza de Rivadavia ha sido en este primer periodo la principal impronta que le hemos dado. Rivadavia es el municipio más limpio de San Juan, con buena recolección, con buen levante del verde, con buen levante de los escombros. Nos hemos preocupado mucho por esto. Ahora tenemos que hacer un salto cualitativo hacia la segunda gestión, donde además de la limpieza, donde además de las plazas, podamos ir mejorando en otras cuestiones. Por ejemplo, colocar luminarias LED en todo el departamento o en la mayoría de los lugares, que eso es un desafío. Hemos puesto ya, pero hemos cubierto un 15%, necesitamos cubrir más. Es una inversión importante que uno la recupera a los 10 años, pero realmente una luminaria LED tiene una vida de 20 años aproximadamente. Por lo tanto, ahorramos en mantenimiento, ahorramos en estar cambiando esa luminaria cada dos meses aproximadamente. Y por sobre todo las cosas ganamos ecológicamente, porque es mucho más sana desde lo ecológico. Entonces, necesitamos tener un Rivadavia digital. ¿Qué significa esto? Que ya hemos avanzado, pero necesitamos profundizar. Tener mucho más modernizado el municipio. Hoy, por ejemplo, ingresando a la página, se pueden pagar las tasas municipales por diversos medios electrónicos. Bueno, aspiramos a tener, por ejemplo, la tramitación de expedientes digitales. Es un desafío grande, pero que podemos empezar, vamos a empezar dentro de un tiempo con algunas pruebas piloto, que aquellas personas que inician un expediente puedan digitalmente intervenir, que puedan solicitar algo dentro del expediente de manera digital, para que también, ecológicamente, es mucho mejor, porque no hay consumo de papel. Es mucho más rápido para el vecino, porque es realmente importante, cuando va a ser un reclamo, o cuando va a ser cualquier tipo de planteo, mucho más rápido. Entonces, mayor cámara de seguridad, alarmas comunitarias, estamos trabajando con los barrios y las villas para darle más seguridad. Estamos trabajando en forma conjunta. Bueno, es profundizar lo que venimos haciendo para que tengamos un mejor departamento del que hoy se ve. Pensaba en el departamento de Rivadavia, y la verdad que tiene zonas con diversas características sociales, sociales y también de edilicias, y que hay que mantener. ¿Cómo se puede congeniar, digamos, el atender a todos y no dejar ningún sector? Bueno, tratamos, por supuesto, de atender a todos los sectores. Lo que pasa es que hay sectores donde ha tenido mucha falta de obras de infraestructura. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, la bebida. La bebida se entregaron desde hace, creció en estos últimos 20 años, de manera que intuplicó su cantidad de habitantes. Hoy tiene casi 20.000 habitantes la bebida. Ya el año que viene, cuando se haga el censo nacional, vamos a ver a ciencia cierta cuántos habitantes tiene la bebida. Pero pasó de 4.000, 5.000 habitantes a 20.000. Se entregaron muchos barrios. Hoy tiene 29 barrios la bebida. Se entregaron muchísimos barrios en estos últimos 20 años, pero sin obras de infraestructura. ¿A qué me refiero? Es muy importante que el ciudadano tenga su techo propio. Es muy importante, una de las problemáticas en el mundo más importante a poder sortear una familia. Por lo tanto, tener su techo propio es realmente interesante. Pero se entrega sin pavimentos, se entrega sin cordón puneta, se entrega sin plazas, con una luminaria muy tenue. Entonces, se le deja todo al municipio, porque el municipio, estoy hablando en general de todos los municipios, no solamente el río de Adaya, porque el municipio se encargue de toda esa infraestructura. Y a los municipios nos cuesta, porque los recursos no son óptimos. Nosotros hemos construido aproximadamente 10 plazas en la bebida. Penitente 1, Penitente 2, Barrio Jardín de la Bebida, Barrio El Cóndor, Lote Hogar 3, Lote Hogar 24. Estamos construyendo la del Lote 20. Bueno, hicimos la del 2541. Hace como dos años inauguramos también la del 2541. Bueno, pero ¿qué sucede? Es tanta la falta de infraestructura que como que se nota que aún falta. Y por eso digo que necesitamos estos cuatro años para poder arreglar todas las plazas, para poder pavimentar aún más. Y además necesitamos otros servicios básicos en esa zona, porque sigue teniendo una sola comisaría, en un lugar que ya tiene casi 20.000 habitantes, sigue teniendo tres centros de salud, tiene cuatro escuelas. Y bueno, se necesitan más escuelas, más centros de salud, más seguridad con más comisaría, o al menos más personal en la comisaría. A lo mejor con la misma comisaría que está, pero mayor personal. Bueno, todo eso depende, la educación, la seguridad y la salud, depende del gobierno de la provincia. Tenemos que articular con los ministerios para trabajar en esos lugares más periféricos. Y en la zona central es como que ya los barrios tienen cordón cuneta, tienen sus plazas, tienen sus veredas históricamente. Entonces uno ha tratado, hemos trabajado mucho en la periferia, pero como que sigue faltando. Y ese es el gran desafío que tenemos, que cada vez la periferia la acerquemos a que esos lugares estén como luce hoy la zona central de Rivadavia. Como vos bien dijiste, es muy disímil. Rivadavia es muy disímil en su geografía y en su familia con diferentes clases socioeconómicas. Pero nosotros como infraestructura tenemos que las plazas, tiene que lucir lo mismo una plaza en un lote hogar que en un barrio. Y igual las veredas, el cordón cuneta y el pavimento. Y las luminarias. Son cosas que nosotros tenemos que brindarnos todo por igual. Y que, bueno, esos son los desafíos que hemos venido realizando y que tenemos que concluir o que profundizar. Bien. ¿Cómo van a vivir las últimas horas, digamos, de la campaña? El viernes empieza la veda. ¿Van a hacer algún acto? ¿Van a cerrar esto? No, hoy tenemos, los días martes tenemos reunión nosotros, nuestra sede ahí en Avenida Libertador, antes de llegar a Mariano Moreno. Hoy es, bueno, la última reunión que hacemos previo a las elecciones, donde se junta toda nuestra militancia. Ese va a ser, por decirlo de alguna manera, el cierre de campaña, sin ser cierre, una reunión cotidiana de todos los martes. Y, bueno, trabajando, estamos con caminata, con reuniones, con actividades, amén de la actividad institucional, por supuesto. Pero tranquilo, tranquilo porque sabemos que se han hecho bien las cosas, que en Rivadavia se han hecho en estos tres años y medio lo que no se han hecho en los últimos 15 o 20 años, sabiendo que, bueno, que la gente va a apostar por el progreso, por el futuro y no por volver al pasado. Y que, realmente, pese a que estos tres años y medio han sido difíciles, me refiero a lo económico, hemos sabido hacer muchas cosas, desde el Parque de Rivadavia, la recuperación del Pinar, todo lo que te decía recién de las plazas, el pavimento, las luminarias, la adquisición de todos estos vehículos que hemos podido comprar, la creación de la escuadrilla de limpieza, donde más de 400 personas salen todos los días a barrer veredas, a limpiar cunetas y banquinas, que ayuda mucho para que el departamento se vea realmente lindo. Bueno, todo esto, además de tener cientos de escuelas deportivas y culturales, donde más de 2.000 personas pueden participar gratuitamente, niños, jóvenes y mayores, escuelas deportivas, me refiero a hockey, me refiero a hockey, césped, ciclismo, natación, fútbol, básquet, y en el tema cultural, guitarra, folclore, pintura en tela, bueno, clases de apoyo, inglés, todo esto se da de manera gratuita, toda la actividad, el turismo, como te dije recién, hemos recuperado, por ejemplo, el Pinar, un lugar que estaba abandonado hace casi 30 años, hoy luce realmente fantástico, igual que el parque faunístico, el Camping de Ciudad de Ávila, que son los lugares que son propiedad municipal y que lo hemos potenciado. Bueno, creemos que la gente va a saber diferenciar, yo siempre digo que cuando hay una elección, se previsita la gestión, ¿no? Si la gestión, ya sea nacional, provincial o municipal, si la gestión ha sido buena, el ciudadano o el vecino apuesta por esa gestión, y si la gestión no ha sido buena, buscan una alternativa. Y entendemos que estamos tranquilos, porque hemos hecho un gran trabajo, una gran tarea, y creo que los frutos se van a ver, si Dios quiere, el domingo próximo. De todas formas va a ser, digamos, para el partido, que es la columna vertebral del Frente con Voz para Producción y Trabajo, que lo tiene a Marcelo Rego y a usted como principales autoridades, un desafío fuerte el domingo, ¿no? Sí, sí, claro. Porque hemos visto que por allí la campaña ha estado por allí más horizontal en el tema de la provincia en general, pero en Santa Lucía, en Rivadavia, ha tenido pico interesante, digamos. Sí, sí, por supuesto. Porque nosotros nos enfrentamos a un aparato muy importante, que es el gobierno de la provincia, y que, bueno, que son las reglas de juego, ¿no? No es que uno se queje, sino que ellos, nosotros hemos hecho una campaña bastante austera, ellos han hecho una campaña importante, en cuanto se nota que los recursos invertidos son realmente importantes por parte de ellos. Bueno, pero nosotros siempre entendemos, entendíamos las PASO, lo entendemos ahora, que lo que nos va a sacar adelante es la gestión. Y lo entendemos de esa manera, y creo que los vecinos de Rivadavia hace muchos años veníamos con gestiones que realmente no traían el progreso que nosotros pretendíamos. Esta gestión lo ha podido concretar y ha podido recuperar ese orgullo que tiene cada vecino, en este caso de vivir en Rivadavia. Hoy los vecinos se encuentran orgullosos de la gestión, contentos, medianamente contentos con su municipio, y por eso digo que pese a todo este análisis que vos hacías recién, creo que el domingo la ciudadanía no va a respaldar porque ha visto que ha sido una gestión que ha trabajado, que se ha preocupado, que ha tenido transparencia, porque, a ver, estas cosas no se hacen sin transparencia, se hacen con honradez, con transparencia. La primera medida que yo tomé cuando llegué al municipio, o que tomamos junto con el equipo, fue achicar el gasto político. Existían 47 cargos políticos, lo dejamos en 17, eso es un ahorro mensual a plata de hoy de casi 2 millones de pesos al mes. Son unos 20 millones de pesos al año, por lo tanto en 4 años son 80 millones de pesos que ahorramos en tener menos cargos políticos. Eso es lo que nos ha permitido ese dinero, precisamente ir arreglando plazas, ir haciendo luminaria, ir haciendo algunas cosas, que nos permite un dinero realmente que nosotros lo hubiésemos aplicado a cargos políticos, no hubiese sido ilegal, hubiese sido permitido, digamos, dentro del marco legal, pero no hubiésemos impedido de hacer un montón de obras que hoy se ven en Río de Avia, hoy a lo largo y a lo ancho del departamento se pueden ver obras que no van a llegar hasta el 2 de junio, hasta el domingo. El lunes la vida continúa y nosotros tenemos una batería de obras hasta fin de año, inclusive estamos empezando obras, estamos por empezar obras la semana que viene, estamos empezando, por ejemplo, a realizar pavimentaciones, vamos a empezar a construir algunas plazas próximamente, porque ya terminamos la Plaza Madre Universal, ya nos fuimos hacia otra plaza, y tenemos una cadena de cosas por realizar que traspasa esta elección y que, bueno, día a día nosotros tenemos que ir sorteando nuevos desafíos, que son estos, lo que nos piden los vecinos para que, bueno, para que Rivadavia se vea más lindo y el dinero de los recursos públicos se vuelque en servicios y en obras, que es para lo que estamos, precisamente. Bien, usted, el 2, ¿cómo lo va a vivir? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde vota? ¿Dónde vota usted? Yo voto en la Escuela Provincia de Mendoza, en el barrio Rivadavia. Bueno, arrancamos muy tempranito, viendo la conformación de las mesas, que estén todos los fiscales, y luego a las 9, 9 y media de la mañana voy a votar, siempre el horario que voto, y a partir de ahí ya empezamos a recorrer la totalidad o la mayor cantidad de escuelas, por ahí no puedo recorrer todas, porque son muchas, pero recorrer la mayor cantidad de escuelas, junto con Sergio Midoque, que es nuestro candidato a diputado, que se merece un párrafo aparte, Sergio, la verdad que es una persona que siempre me ha acompañado, no solamente hace su tarea legislativa en la Cámara, sino que además me ayuda en un montón de cosas que le pido en el municipio, en que controlen, que me ayude, que nos ayude al equipo municipal, y es un baluarte importante para nosotros, como un referente muy importante, y somos, fíjese, uno de los únicos municipios donde intendente y diputado departamental trabajamos de la mano, mancomunadamente, y bueno, esperemos que podamos trabajar también de igual manera estos próximos cuatro años. Bien, ¿y después qué pasará? Usted dice el 3, bueno, volvemos a la normalidad en el municipio, pero dentro de producción y trabajo habrá todo un replanteo, me imagino, después de cuando ya tengan los resultados en mano. Siempre después de una elección como esta, una elección general, hay que hacer un balance de lo bueno, de lo malo, siempre yo siempre digo que siempre hay cosas para rescatar, y siempre hay cosas para corregir, y bueno, veremos, por supuesto nosotros sacando un resultado favorable, nos replantearemos ya cuatro años más de, planificaremos los cuatro años de gestión, no es fácil planificar en este país a largo plazo, pero tenemos que tener una vista a corto plazo, a mediano y a largo plazo, y políticamente nos sentaremos a discutir esto que vos decías recién, a quien vamos a apoyar para las próximas candidaturas nacionales, diputado nacional y presidente de la nación, que no es una cuestión menor, que es una cuestión muy importante. Así que bueno, pero hoy nuestra cabeza está enfocada en el domingo, 2 de junio, el lunes será otra historia, y ya veremos, por supuesto, ya lunes, martes o miércoles, un poco ya más tranquilo, veremos cómo continúa todo esto, pero siempre hay que tomar estas cosas con alegría, con responsabilidad, con seriedad, esperemos que sea una elección transparente, que no haya mayores problemas, como estamos acostumbrados los sanjuaninos en general, y supongo que no va a ser la excepción este domingo, así que bueno, a todos los vecinos de Rivadavia y a todos los sanjuaninos, les deseo que tengan un buen domingo, que vayan tranquilos, que el voto es un acto muy importante, que no dejen de ir a votar, que voten por quien les parezca, pero que es una manera muy importante porque se está delegando el poder a algunas personas y que realmente es importante que vayan a votar a conciencia y que vayan, que vayan y que participen, que es sumamente importante y que lo hagan con absoluta tranquilidad y que sea un día lindo para todos el próximo domingo. Bien. Bueno, Fabio, la verdad que un gusto tenerlo aquí en el estudio con nosotros también compartiendo esto y bueno, esperemos después del lunes ya empezar a charlar por ahí otros temas ya. Mucho gusto. Yo le agradezco bien. Porque es vos una idea por ahí y tuvo una repercusión bastante fuerte, ¿no? En el tema de la oposición. Creo que hace muchos años en San Juan la oposición va muy digregada. Sí. Que eso también es. Por supuesto que hay un oficialismo fuerte. Exacto. Pero también nosotros tenemos que tener la capacidad de poder juntarnos para que tengamos más posibilidades. No es fácil. Yo sé que no es fácil, no es sencillo, pero bueno, tenemos que intentarlo. Ha habido mucha gente que lo ha intentado. No es que los que han estado anteriormente no lo hayan intentado. Lo han intentado. Pero bueno, siempre hay que tratar de unir a la oposición en la que especialmente con muchos coincidimos en la mayor cantidad de cosas. Yo siempre digo que en nuestra propia familia todos pensamos iguales. Y gracias a Dios que es así, ¿no? Sería muy aburrido si todos pensásemos iguales. Lo que tenemos que aprender es convivir en la disidencia, pero focalizarnos en 10 o en 15 puntos estratégicos para San Juan. Bueno, y que a partir de ahí podamos juntarnos y podamos hacer un frente realmente competitivo. Creo que eso es un desafío que tenemos quienes somos opositores o que no somos oficialistas. Claro. Y bueno, pero son cosas que ya pasado el 2 lo iremos viendo, lo iremos conversando. Para hacer esto que te digo no se hace en dos semanas ni en un mes. No, no, no. Lleva un camino. Se necesita mucha charla, se necesita mucho diálogo, pero creo que todos estamos de acuerdo por lo menos en que tenemos la obligación de juntarnos a charlar. Después veremos cómo va resultando y esto es, pero es importante que San Juan tenga una oposición realmente no tan disgregada, sino más junta, que tengamos más diputados, más control, más... Eso le hace muy bien a la democracia, inclusive le hace muy bien a quien gobierna. Exacto. Porque quien gobierna tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, es como que no tiene, digamos, problemas. En cambio, cuando los números están más ajustados hay mayor control, hay mayor exigencia. Todos somos buenos, pero si nos controlan somos mejores. Exacto. Creo que por ahí pasa la cosa y bueno, ojalá que podamos concretarlo. Me parece que es un desafío, antes que Jorge le quería hacer una pregunta, pero antes, es un desafío aquí en San Juan, consolidar una oposición fuerte, digamos. Sí, sí, claro. Sin que después se den estas salidas así, estos escapes de referentes, ¿no? Todavía es un desafío grande. Es un desafío, para eso hay que tener una madurez política muy importante, todos, todos, me incluyo, y realmente poner el interés general por sobre los intereses particulares. No es sencillo, pero tenemos que hacer el máximo esfuerzo para lograrlo. Jorge. Bueno, lo están manejando ustedes más o menos. Nosotros tenemos algunos números que son caseros, nos dan arriba con un margen relativamente importante, pero bueno, queremos ser prudentes, no queremos, por eso decimos que lo que les dije recién, casi el 70% de la ciudadanía arriba está conforme con la gestión. Ahora, esto hay que transformarlo en votos, esto no significa que el 69, el 70% de la gente nos vaya a votar. Esto hay que transformarlo en votos. Pero sí, llevamos unos puntos, una cantidad de puntos importantes de arriba, pero son hechas por nuestra propia gente, es muy casera, no quiero arriesgar porque no sé si tenga, digamos, científicamente esté bien hecha la encuesta, entonces, yo más que nada me manejo, más que encuestas son algunos sondeos, por decirlo de alguna forma, la encuesta es mucho más profunda, analiza científicamente un montón de cosas, estos son algunos sondeos, pero más que nada uno se da cuenta la gente, el cariño de la gente, gente que no tiene, que le da lo mismo que gobierne uno que otro, pero que son referentes importantes, porque están en alguna institución intermedia, porque son, entonces, creo que ese cariño de la gente, ese aliento de la gente es muy importante que hemos notado que se ha aumentado desde las PASO para acá, primero las PASO fue una, realmente había varias internas, nosotros teníamos nuestra interna, frente a todo tenía la suya, como que se jugó en eso en las internas, hoy ya que son definitorias, vemos mucho apoyo por parte de la gente, esperemos que esto se concrete el domingo, por supuesto, esto hay que esperar, ser muy prudente, muy cauto, y que el domingo, el domingo cuando se abran las 1, empecemos a contar los votos, ahí va a estar la verdad de la historia. Bueno, gracias, Fue. Vamos, por favor. Bueno, Fabián, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, nos veremos después con los resultados, ya, seguramente ese día vamos a estar también junto a usted, porque tenemos una cobertura especial, acompañando a los sanjuaninos a las urnas y seguramente también estaremos charlando ese día. Nosotros ese día trabajamos mucho, pero ustedes también, un arduo trabajo de muy temprano hasta muy tarde, pero bueno, pero es lindo, ¿no? porque es un día democrático, un día que la gente también lo vive con entusiasmo y yo agradecerle de permitirme que haya venido acá a este lindo estudio que siempre que vengo me quedo gratamente sorprendido por lo bonito que es, así que les agradezco y estoy a disposición de ustedes cuando me inviten acá voy a estar. Bien, bueno, muchísimas gracias. Hacemos una pausa entonces en esto que es el Diario 35 y ya seguimos con más.